Bueno aquí tenemos esta fuente marca Alan Bradley de varias salidas, entraba a 120 voltios el cliente no la envió porque estaba en funcionamiento y de un momento hecho humo después de hacer las reparaciones electrónicas pertinentes vamos a verificar el funcionamiento que el led de power quede encendido permanentemente y medir los voltajes de las fuentes que tenemos accesibles conectamos un ventilador de 24 voltios con consumo a 1.5 amperios y vamos a verificar de que el ventilador obviamente arranca verificar el voltaje y verificar los 5 voltios, ya las otras fuentes las de 1.5 y la de 3.3 ya necesitaríamos obviamente las conexiones del bus porque no, digamos que ya es muy complicado medirlas por esta parte entonces vamos a energizar a 110 y como podemos verificar el ventilador que ya está jugando el voltaje 1 y ahora vamos a hacer el ventilador de 19 voltios entonces vamos a verificar los 5 voltios 5 voltios 5 voltios y vamos a verificar los 20 voltios para el ventilador 5 voltios 5 voltios ya entonces ya podemos andar por atrás de la gente 5 voltios